muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en este vídeo le estaré mostrando cómo poder pedir un reembolso de spotify así que bueno para esto lo que estaremos haciendo lo vamos a ir a nuestro navegador y vamos a escribir por aquí en el buscador vamos a escribir lo siguiente vamos a poner únicamente chat spotify así de esta manera ya le vamos a buscar y le vamos a dar aquí en la primera opción que nos aparece comunícate con nosotros ahí estaría vamos a dar un clic ahí y se nos va a abrir esta página es una página obviamente pues oficial lo que nos interesa es esta opción que está por aquí que dice envíanos un mensaje y vamos a seleccionar aquí sobre estas letras de color verde damos un clic y esperamos se nos va a abrir este pequeño apartado aquí debemos de iniciar sesión en la cuenta de la que queremos pedir un reembolso así que bueno yo voy a iniciar por aquí sesión con mi correo con mi usuario de spotify ya sea con correo o con de alguna otra forma que ustedes quieran iniciar sesión ahí estaría ya una vez iniciada la sesión nos va a aparecer de esta manera vamos a ver aquí donde dice enviar mensaje esperamos a que cargue y bueno lo que estaremos haciendo ya no es que se nos haya abierto este pequeño chat de asistencia que tenemos por acá lo que vamos a hacer vamos a escribir aquí donde dice escribir mensaje estaremos escribiendo lo siguiente vamos a poner solicitar así de esta manera reembolso obviamente que hay que escribirlo bien así solicitar reembolso le damos enter para que se envíe por ahí y esperamos a que nos a que nos brinde asistencia por acá el chat esperamos un poco y vean nos aparece por acá no aparecer en alguna información de cuando fue el pago que el último pago que tenemos en nuestra cuenta y nos va a aparecer si se puede realizar un reembolso o no así que bueno vamos a deslizar hacia abajo hacia arriba debemos de leer un poquito obviamente pues bueno primero que nada no me va a aparecer por ahí lo que en la parte de arriba va a aparecer la información lo que viene siendo el correo las playlists que tenemos y algunas cosas por ahí alguna información de nuestra cuenta y abajo de esa información va a aparecer esto podemos reembolsar tu último pago que fue de 129 el día tal ahí nos aparece aquí nos recuerda que una vez este que pidamos el reembolso en la lo que viene siendo nuestra cuenta se va a convertir en una cuenta gratuita obviamente vamos a deslizar hacia abajo y aquí nos aparece este que te gustaría hacer vamos a dar un clic aquí donde dice me gustaría recibir un reembolso damos un clic ahí esperamos de nuevo que se cargue la información y una vez hecho eso nos vuelve a responder por acá lo que viene siendo el asistente ya nos aparece por aquí que gracias por todo este te reembolsamos el pago y regresamos tu cuenta al servicio gratuito para evitar cargos adicionales en este momento ya nuestro lo que viene siendo en nuestra cuenta ya se volvió gratuita y el reembolso ya está solicitado puede que tarde pues máximo yo creo que unas 72 horas ya dependiendo del banco también y la hora que en que realices lo que viene siendo él el reembolso vaya si quieres ver el estado pues ya te vas aquí en esta opción que dice ver reembolsos e historial de pedidos damos un clic ahí nos va a redirigir a una nueva página y aquí nos va a aparecer el historial de pedidos lo que viene siendo este lo todo lo que hemos pagado en esa cuenta no va a aparecer aquí pero lo que nos interesa es este que está por acá que dice el reembolso emitido aquí nos aparece la información dice emitimos tu reembolso el 12 del 05 del 2024 dice que el monto debería haberse reflejado en tu cuenta dentro de cinco días hábiles ahí estaría son serían cinco días hábiles para que nos aparezca pues ya devuelto nuestra en nuestra cuenta bancaria así que pues bueno así es como podríamos estar solicitando un reembolso de spotify ya nuestra cuenta volvió a una cuenta gratuita y el reembolso pues ya está solicitado como les dije son cinco días hábiles para que se vea reflejado el reembolso así que pues bueno espero les haya gustado el vídeo no olviden que se pueden suscribir al canal muy importante activen en la campanita para que los notifique cuando su vídeo y hasta la próxima